La verdadera razón por la cual Matan Pelek no vendrá a Guatemala. Lo que está pasando en mi país no me permite ir, menciona Matan Pelek en su red social. El seleccionado guatemalteco había sido convocado por el técnico mexicano Luis Fernando Tena para los partidos ante Trinidad y Tobago y Panamá. El seleccionado guatemalteco Matan Pelek vive momentos complicados en Israel, luego que este sábado el primer ministro israelí, Benjamín Etanyahu, declarara un estado de guerra. Pelek se ha refugiado, junto a su familia, en medio de constantes explosiones y sonidos de sirenas en las principales calles de Israel, tras un ataque sorpresa de jamás desde la Franja de Gaza la madrugada del sábado. Lo que está pasando en el país no me permite irme. No puedo salir del país en un momento tan difícil y principalmente porque mi esposa está en un periodo de embarazo avanzado, informó el lateral derecho en sus redes. Pelek había vuelto a una convocatoria de selección nacional de Guatemala, debido a la baja de Arón Herrera, CF Montreal y la lesión de José Morales. Significaba su regreso a la bicolor, luego que Luis Fernando Tena lo tomara en cuenta solo para el partido de fogeo ante Nicaragua, que se disputó en noviembre del año pasado, en Estados Unidos. En esa ocasión Pelek fue titular y disputó todo el partido. Matan Pelek se une a las bajas confirmadas de Arón Herrera, Marlón Renato Secken, lesión y Carlos Mejía, suspensión, para el juego de Guatemala ante Trinidad y Tobago, del próximo 13 de octubre. Pelek Herrera y Secken también se perderán el partido ante Panamá. Además, Nicolás Amayoa ya viaja a Guatemala desde Rumanía, pero con una lesión en el brazo izquierdo que podría hacerle perder los partidos con azul y blanco. ¡Gracias!